¡Atención! ¡Vamos con la primera canción en competencia, Catherine Salosny! La primera canción en competencia es Rogerio, que nos quiere hacer bailar ¡Rogerio! ¡Que nos trae su éxito! ¡Que te pica, que te pica, que te pica, que te pica, que te pica! ¡Que te pica, que te pica, que te pica, que me que me quita, que me pick ali y lele! ¡Ja, que te pica, que te pica, que te pica, que Te pica, que make it wakeca, te wika Y wihca y wihca Lucha District de Zona, de beca y lucha que Xica, que te Pacifica. Pablo Vargas Pablo Vargas